tratando de ver quién entre la mayoría, porque el día lunes que tuvimos una sesión extraordinaria, no llegaron muchos y avanzamos en el tema. Entonces ahora vamos a continuar con, como ya vimos, las formas de reproducir la escritura matriz o los instrumentos públicos. Sí, Samuel, lo escucho. Licenciado, ¿qué tal? Buenas tardes, Samuel. Sí, lo escucho. Bueno, a mí no me llegó el correo del día lunes ni a un montón de mis compañeros. Tal vez sea por eso que no estuvimos. Bueno, pues lo lamento porque sí, yo se lo mandé a las dos secciones. Traté de unir a todas las dos secciones, lo lamento. Licenciado, buenas tardes. A mí tampoco me llegó. Yo estuve pendiente, incluso desde las 5 de la tarde, esperando que nos llegara su link para participar en la clase y no llegó. A las 6 y cuarto se los mandé. Wow. Bueno, entonces voy a tratar de hacer una recapitulación de lo que vimos. ¿Sí, José? Ni a esa hora tampoco llegó, licenciado, ni a las 5 ni a las 6. No tenemos, o sea, yo no tengo registro de haber recibido ninguna notificación. Sí, sí, porque solo hubo como 35 estudiantes. Bueno, entonces vamos a tratar de avanzar. Voy a repetir algunos temas aquí. Ya habíamos visto algo, creo yo, ¿verdad? Ustedes me dicen, por aquí nos habíamos quedado con ustedes. No. Me dicen, por favor, dónde nos habíamos quedado. Licenciado, nos quedamos en el testimonio especial. Había hablado ustedes respecto a que el testimonio especial es la copia fea, el de la escritura matriz, autorizada por notario y entregada en un plazo de 25 días al archivo general de protocolos. Muy bien. Y ahí nos quedamos. Será en esta gráfica donde nos quedamos. Será en esa gráfica que está ahí en la presentación donde nos quedamos. Porque habíamos hablado de las formas de reproducir los instrumentos públicos que el notario autoriza en el protocolo, en el registro notarial. Habíamos visto que lo principal es los testimonios. Y vimos que los testimonios, conformidad con el artículo 66 del código notariado, es la copia fiel de la escritura matriz, del acta de protocolación, de la toma de razón de legalización de firma, de la transcripción del acta notarial que autoriza testamento cerrado. Esa es la definición que podríamos dar con base al artículo 66 del código de notariado, que es un testimonio. Y vimos que los testimonios se dividen en dos grupos. Los testimonios regulares, que son el testimonio para la parte interesada, que algunos le llaman primer testimonio. Pero la correcta es testimonio. Y el testimonio especial. El testimonio especial se remite dentro de los 25 días siguientes de haberse autorizado el instrumento público a la directora del Archivo General de Protocolos. Eso me recuerdo que es lo que habíamos ya visto. El testimonio especial tiene un plazo de 25 días. Se paga el impuesto notarial. Les recomendé leer el artículo 2, numeral 3, de la ley del timbre forense y timbre notarial, dónde están las formas, cómo se paga o cómo se cubre el impuesto notarial. La regla general es del 2 por millar. Por cada millar se va a pagar 2 quetzales. 2 quetzales por cada millar. Si el contrato tiene un negocio jurídico de un valor de 25 mil quetzales, son 25 millares, son 25 millares. 25 por 2, son 50. Entonces se va a pagar el timbre notarial 50 quetzales. Y aparte de eso, en asuntos de valor indeterminado, ah, bueno, 2 por millar, que no puede ser mayor de 300 quetzales, ni puede ser menor de un quetzal. Y en asuntos de valor indeterminado, 10 quetzales. En auténticas, 10 quetzales. Auténticas de firma, auténticas de copia, 10 quetzales. En las cubiertas de los testamentos, 25 quetzales. En las resoluciones de trámite, son 2 quetzales. Y de fondo, son 10 quetzales. Entonces, ese artículo, por favor, eso hay que leerlo bien y tenerlo presente, por favor. Luego vimos las partes de los testimonios. Vimos que los testimonios tienen dos partes. La parte que reproduce el instrumento público, que de conformidad con el artículo 67 del código de notariado, puede ser, artículo 67 del código de notariado, puede ser por fotocopias o fotostáticas o fotográficas, puede ser compulsado o puede ser por formulario. En el artículo 67. ¿Sí, Jimena? Perdón, licenciado. Buenas tardes. Es que yo no escuché cuál era el artículo anterior que dijo que teníamos que estudiar, que estaba leyendo sobre los impuestos. ¿Sobre los? Sobre lo que habría que pagar, de lo que estaba hablando, sobre los dos. Es la ley del timbre forense, ley del timbre forense y timbre notarial. Es el artículo, no recuerdo si es el 3 o el 2, pero tiene numerales romanos. Creo que es artículo 3, numerales romanos 2, creo que es. De la ley del timbre forense y timbre notarial. Bien. Entonces les decía que los testimonios, de conformidad con el artículo 67 del código notariado, se pueden extender. Pónganle mucha atención en eso, por favor. ¿Sí? Porque esto, vean que a veces hay términos que confunden un poquito. Formas de extender los testimonios. Los testimonios. Formas de reproducir las escrituras. Las escrituras se reproducen, uno, por testimonios, dos, por testimonio especial, tres, por copia simple, cuatro, por copia legalizada, que nos falta ver más adelante. Hoy estamos viendo testimonio y testimonio especial. Formas de reproducir la escritura matriz. Ahora, formas de extender los testimonios, es decir, ¿Cómo voy a extender yo un testimonio? Va a ser a través de fotostáticas, fotográficas. Va a ser a través de formularios o va a ser compulsado. Tal vez si alguien me hace favor de leer el artículo 67 para que lo vayamos viendo. Ahí están las formas de extender los testimonios, por favor. Artículo 67. Los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales, o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Hagamos una pausa ahí, José, por favor. Dice, el testimonio será compulsado, podrá ser compulsado. ¿Qué es compulsado? Compulsado es transcribir textualmente cuando no habían procesadoras, cuando no habían impresoras, nos correspondía o nos tocaba, como decimos. Teníamos el protocolo, el original, acá, y lo teníamos que copiar textualmente en máquina mecánica. Eso era compulsado. Ahora es fácil, porque ahora lo único que hacemos es introducimos la hoja de papel bomb, quitamos la de protocolo, introducimos la de papel bomb, le damos imprimir, y ya nos imprime la escritura de nuevo. Eso es compulsado, ¿sí? Es decir, copiar la escritura, copiar. Por eso se acuerdan de la etimología de la palabra protocolos, protos y colium o colatio, primero en línea, cotejo o comparación. Primero están las líneas del protocolo, lo trasladamos al, por eso se llama traslado, el testimonio también se llama traslado, lo trasladamos a las hojas de papel simple y lo cotejamos. Si lo que está en el protocolo y lo que está en la copia es fiel de lo que está en el protocolo, ese es compulsado, ¿sí? Y luego, ahora sí, con lo demás, porque ese también podrá extenderse. Hágame favor, José. Los testimonios también podrán extenderse. Ah, mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse con escritura máquina o manuscrita. Hagamos una pausa ahí, José, por favor. Bueno, dice, agitemos eso de papel sellado, porque eso ya no lo utilizamos, ¿sí? Pongámosle un paréntesis o subrayémoslo, hagámosle una seña que eso ya no se utiliza. Ya sabemos que hemos insistido en eso, ya no se utiliza. Mediante copias impresas. Ustedes tienen las copias y cuando le presentan un formulario, es una copia impresa. ¿Y qué hacen con el formulario? Ustedes lo llenan a mano o lo llenan a máquina, o ahora con impresora. Pero es un formulario, es una copia impresa que tiene espacios para que ustedes consignen los datos que necesitan aportar a la entidad a que le van a enxergar el formulario. Entonces, por eso se dice, yo le digo para hacerlo más sencillo, por formulario. Pero así como lo regula la legislación, copias impresas que podrán completarse a mano o manuscrita o a máquina. Ahora sí, José. B. Por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se completarán con una hoja de papel sellado en la que se asentará la razón final y colocarán los timbres respectivos. Muy bien, gracias, gracias. Entonces, vemos ahí, ese es el otro procedimiento, mediante fotocopias o fotográficas o medios electrónicos que se puedan reproducir, que es lo más común y lo más fácil. Colocamos la hoja de protocolo en la fotocopiadora, lo imprimimos, lo reproducimos y ya tenemos una copia fiel. Ya tenemos una copia fiel que dice, en los casos, en todos los casos se completará con una razón, una hoja donde se asentará la razón, se asentará la razón final. Entonces, supongamos que tenemos aquí las copias, ya tenemos las fotocopias de la escritura en tres hojas, miren, tres hojas. Aquí están las tres hojas que componen la escritura, suponiendo. Y entonces vamos a tomar una hoja de papel bond, porque la de papel sellado ya no se utiliza, una hoja de papel bond donde vamos a hacer la razón. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón que vamos a hacer es eso que dice, es testimonio de la escritura pública número 10, que autoricé en esta ciudad el 5 de mayo del año en curso. Y que para entregarle al señor José Miguel García Pérez, extiendo, número, sello y firmo en cuatro hojas. Aquí tenemos tres, aquí tenemos tres, y la donde vamos, estamos, donde estamos ahorita redactando, en cuatro hojas. Tres de papel de fotocopia impresas en ambos lados, o tres de papel de fotocopia de las cuales solo la primera está impresa en ambos lados. Y la cuarta, que es la presente. Así lo vamos a redactar. Y ya lo vamos a hacer más adelante. Y luego, vamos a indicar, a alguien le voy a pedir favor, a ver si está Angie Valesca. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Angie. Hágame favor, 19 de la ley del timbre fiscal, por favor. ¿Tienes ley del timbre fiscal? Sí, licenciado, ahorita se lo voy a pedir. 19, por favor. Escuchamos, Angie. No sé si, creo que no lo había, no sé si está mal mi código, bueno, mi ley, porque solo tengo hasta el 12. De la ley, no, no, usted está viendo la ley del timbre forense, timbre fiscal. Lo leo, licenciado. Lo leo, licenciado. Vamos a ver, sí. Bueno, hágame favor, para apresurar el tiempo. Artículo 19. Pago del impuesto en testimonios de escrituras públicas. En los testimonios de las escrituras públicas autorizadas por notario, el impuesto podrá pagarse en cualquiera de las formas previstas en esta ley. Y si el testimonio se extendiera mediante reproducciones gráficas hechas por procedimientos mecánicos o electrónicos fieles de original del protocolo del notario, el impuesto se cubrirá en la razón del testimonio correspondiente. En el caso de que se tenga que cubrir el impuesto adhiriendo timbres fiscales, el notario está obligado a indicar el monto y citar el número de cada uno de los timbres que utilice. Muy bien, ahí estamos. Muy bien, ahí estamos. Ahí estamos. Bien, gracias. Gracias, José. Entonces vemos ahí está la palabra razón. Igual, en el párrafo anterior donde menciona, dice, hechas por procedimientos mecánicos o electrónicos fieles del original del protocolo del notario, el impuesto se cubrirá en la razón del testimonio. Esa es la otra parte. Ya más adelante creo que hay un ejemplo. Esa es la otra parte. Entonces, el testimonio tiene dos partes. La parte que reproduce el instrumento público que puede ser mediante compulsado, puede ser compulsado, puede ser mediante copias impresas que se van a completar manuscritas o a máquina, o puede ser a través de fotocopias o medios electrónicos. Esa es la primera parte. Esa es la primera parte que puede ser de esa manera. Esa es la primera parte. Es la primera parte. que es la presente. Así es la redacción de la razón. No hay que consignar la palabra razón. Yo me recuerdo que en un examen técnico profesional le digo al sustentante, a favor, redácteme la razón de una, la razón del testimonio de una escritura de identificación de personas, que es lo que estamos trabajando con ustedes. Y me pone razón en la ciudad de Guatemala. No, así no puede empezar. Empieza, es testimonio de la escritura pública, número que autoricé en esta ciudad en tal fecha, y que para entregarle a XX, extiendo, extiendo, número, sello y firmo. Si vemos nosotros aquí en el código de notariado, en el artículo 67, donde se determina prácticamente las formas cómo se extienden los testimonios y cuáles son las partes del testimonio. Vemos ahí que pueden ser compulsados. Esa es una forma. Porque en este último párrafo, antes de las literales, se consigna. Los testimonios también. Eso quiere decir que ya nos dijeron una forma, ¿verdad? Que es la, compulsados. Entonces, los testimonios pueden extenderse de esas maneras, compulsados. Luego tenemos, en el artículo 69, el fundamento jurídico, 69, y ahí pueden anotar 1132 del Código Civil, que el fundamento jurídico, cuando vamos a presentar al registro de la propiedad, un testimonio tiene que ser con duplicado. El testimonio tiene que ir acompañado de un duplicado. Eso está en el 1132 del Código Civil y está regulado en el 69 del Código de Notariado. Luego tenemos, en el artículo 70, las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Por eso consignamos que para entregar a fulano, extiendo, número, sello y firmo. Porque tenemos que firmar todas las hojas que componen el testimonio. Para que no puedan quitar una hoja. Si quitan una hoja y agregan otra hoja que no tiene la firma, que no tiene el sello, que no tiene la numeración, pues quiere decir que eso no lo extendió el notario. Eso es por el principio de seguridad jurídica, seguridad para el cliente y seguridad para el notario. Porque no puede ir una hoja que no esté firmada y sellada, numerada por el notario. Por eso hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se nos olvida hacer eso y cuando presentamos a un tribunal o cuando presentamos a una entidad pública, nos suspenden o nos rechazan. El caso delicado es en un tribunal porque lo ofrecemos como medio de prueba y si no cumple con esos requisitos, pues no nos va a servir como medio de prueba. Bien, eso está en el artículo 70. Sí, Amelia. Disculpe, Amelia, que no le he podido contestar un correo que me envió por una pregunta que me hizo, pero ya se la voy a contestar. Ya leí su pregunta. Sí, le escucho. Gracias, licenciado. Aquí en relación al artículo 70, dice serán numeradas, selladas y firmadas. ¿Eso significa que cada hoja al margen, me imagino? Correcto. Porque donde está la razón va al final el sello y la firma. Y la numeración es foliación, ¿verdad? No, no es foliación, es numeración. Digamos, como aquí son cuatro hojas, tenemos que consignar primera de cuatro, segunda de cuatro, tercera de cuatro, cuatro de cuatro. Esa es la numeración que tenemos que consignar. Bueno, pregúntame. Gracias, Alicia. De nada a mí se me pasan esas cositas. Bien. Bien, entonces tenemos ahí en el caso del artículo 70, al completar dice, al final del instrumento se indicará el número de hojas de que se compone. Por eso decimos extiendo, número, sello y firmo en cuatro hojas. Tres de papel de fotocopia y la cuarta que es la presente. Eso es lo que compone. Las tres son las que reproducen el instrumento y la cuarta es donde estamos asentando la razón. Bien, además de eso dice, persona a quien se extiende y el lugar y la fecha en que se compulse. El lugar y la fecha en que se compulse. Persona a quien se extiende y el lugar y la fecha a quien se compulse. Después decimos que para entregar a Juan Enrique González García, extiendo, número, sello y firmo en cuatro hojas. Tres de ellas de papel especial de fotocopia. La primera empresa en ambos lados y la cuarta que es la presente. Por eso indicamos el nombre a la persona que se le va a entregar. Ya que terminamos la fecha en la ciudad de Guatemala, el 19 de agosto del año 2022. La firma y el sello del notario. Bien, luego tenemos... Ahí está en el diagrama, está. Partes que integran el protocolo. Si ustedes pueden ver bien la presentación, literal A, la que reproduce el instrumento público. B, la razón. Vamos a avanzar en cuanto a esto. Vamos a ver acá. Aquí están las características del testimonio. Es lo que muchos le llaman primer testimonio, pero se llama testimonio para la parte interesada, porque esa es la parte interesada a quien le vamos a entregar este testimonio. No hay plazo para extenderlo. Hace efectivo el principio constitucional de publicidad. En él se cubre el impuesto a que ha estado afecto el acto o contrato con base al artículo 70 del código de notariado y el artículo 19 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Tiene efectos registrales con base al 1131 y el 69 del código de notariado. Tiene efectos ejecutivos con base al artículo 827. Me parece que es el numeral 2 o 3 del código procesal civil y mercantil. Tiene efecto probatorio por aquel artículo 186 que estuvimos leyendo y se entrega a la parte interesada. Esas son las características del testimonio para la parte interesada. Y yo agregaría que también sirve para reponer en un remoto caso, también sirve para reponer el protocolo en caso de pérdida, deterioro o destrucción. Yo le agregaría esa literal ahí, que sería la literal H, que también puede servir en un caso remoto por pérdida, destrucción o deterioro del protocolo. El testimonio especial. El testimonio especial es para, se remite dentro de los 25 días siguientes a la directora del archivo general del protocolo. Está regulado en el artículo 37 del código de notariado. El testimonio especial. Hace efectivo el principio de publicidad, igual que el otro testimonio para el interesado. Y con él se puede reponer el protocolo también. Acordémonos que así lo regula el artículo 90, del 90 al 92 del código de notariado. En él se cubre el impuesto notarial, así lo regula el artículo 37. Tiene un plazo para extender lo que es de 25 días. Implica sanción si no se extiende en el plazo. La sanción está regulada en el artículo 100 y 101 del código de notariado. Y su destinatario es la directora del archivo general de protocolos. Es el destinatario de esta copia fiel del instrumento público. Aquí está lo que habíamos dicho, los regulares, que es para el interesado y es el especial. Aquí es el para la directora del archivo protocolos. Aquí viene lo que estábamos explicando. Primero tenemos las partes del testimonio. Vemos ahí la reproducción del instrumento público. La mayoría de notarios le consignamos una carátula, un folder para proteger el instrumento. Entonces ese sería el folder donde se va a introducir el testimonio. Esto no es obligación, pero por presentación, por ética, por estética y además de eso, por protección de las hojas, pues es aconsejable introducirlo en un folder. Aquí pues tiene algunos datos el folder que no eso no tiene pues un fundamento jurídico, sino que es únicamente por estética de poder entregar el testimonio de una forma adecuada. Pero aquí viene lo importante. Aquí está la parte, la primera parte, la parte que reproduce el instrumento público. Vemos a través de fotocopia. Ahí está la parte que reproduce una estructura pública. Y luego va a venir la razón, razón del testimonio. Si ya vimos que la primera parte es la que reproduce, reproducción del instrumento público, la que está en el protocolo, ahí están las copias. Y ahora veamos la razón. La razón es esta, donde consignamos este testimonio de la estructura pública, el número X que autoricé en esta ciudad y que para entregar a Gerber Salvador Ábrego, algo Quijano, algo así, Leo. Esa es la razón del testimonio. Y si vemos allá arriba cómo está la numeración, dice dos hojas, segunda. Ahí está. Dos hojas, segunda. Ahí está la numeración en la parte superior. Tengo que ver si la tiene acá. Ah, no sé, mira. No salió bien la numeración. Pero sí está en la parte superior donde está el número de la hoja de protocolo. No se aprecia muy bien. Pero aquí sí podemos ver en esta que sí aparece la numeración. Dos hojas, segunda. Esa sería la razón del testimonio. Ese timbre fiscal de 50 centavos que aparece ahí en la imagen está con fundamento en el artículo 5, numeral 5 de la ley del timbre fiscal, porque como se va a presentar a un registro, hay que adherirle 50 centavos por la razón que va a consignar el registro de la propiedad. O el registro a donde se vaya a presentar, no necesariamente al registro de la propiedad. Mientras sea un registro público, hay que agregarle los 50 centavos. Alguien me dirá, ¿y hay registros privados? ¿Por qué dice registro público? Sí, hay registros privados. Las sociedades llevan registro de accionistas. Y eso es un registro privado. También los cementerios privados llevan un registro de mausoleos ahí, que es un registro privado también. Es que a veces uno dice algunas cosas, pero piensa que están contradictorias. Bien, aquí están los timbres. En ese artículo 67 que vimos dice, y al final dice, una hoja se asentará la razón final. Y los timbres, aquí están los timbres que se adhirieron. Son timbres de a 100 quetzales por el color. Entonces, ahí tenemos los timbres que se van a adhirir. Como ya no había espacio en la parte de adelante, esto está en la parte de atrás. Por eso lo copiamos así, para explicar que los timbres se adhirieron en la parte de atrás de la hoja que contiene la razón del testimonio. Y de la misma manera encontramos la razón del testimonio especial. Vemos que el timbre cambia. El timbre cambia porque de conformidad con el artículo 5, numeral 6 de la ley del timbre fiscal, son 50 centavos por hoja. En el testimonio del interesado, no. Aquí sí, en el testimonio especial, sí hay que adhirirle 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja. Entonces, como me imagino que eran unas 6 hojas, a 50 centavos cada una serían 3 quetzales. Y por eso se adhirió un timbre de color café, un timbre fiscal que tiene la denominación de 3 quetzales. ¿Cómo se redacta este testimonio? En este testimonio no hay que consignar los números de los timbres, como lo leímos en el artículo 19. En este testimonio solo se consigna este testimonio especial de la Escritura Pública número 8, que autoricé en esta ciudad el 20 de marzo del año 2000. Y para remitirle, remitirle a la señora directora del Archivo General de Protocolos, extiendo, número, sello y firmo en 5 hojas. Cuatro de ellas de papel especial a la fotocopia y la quinta, que es la presente en la ciudad de Guatemala, el 16 de junio de 2012. Entonces, esa es la razón del testimonio especial. Y si vemos la numeración, por lo que preguntaba Amelia, creo que era la que estaba preguntando, allá dice la 5 de 5 hojas, quinta, dice. Esa es la numeración que se le hace. No es foliación, sino es numeración. La foliación es diferente. La foliación es una cifra nada más. En cambio, aquí hay que explicar de cuántas hojas son y cuál es la que le corresponde, y qué número le corresponde a cada hoja. Licenciado. Sí, ¿te escucho? En la anterior, cuando estaba en la cintura, había un código de barra, no sé qué. Ah, eso es del registro de la propiedad. Eso lo consigna el registro de la propiedad. Buena observación. Muy bueno, está bien. Sí, eso lo consigna el registro de la propiedad. Es el código con que ingresa al registro para las operaciones electrónicas. Bien, esto ya lo vimos, los irregulares, ya los explicamos, de qué consisten y cuáles son. Ahí hay un resumen. Los irregulares son poquitos. Del índice del protocolo, que está en el 92, de la de código de notariado. De resolución de jurisdicción voluntaria, que es testimonio de las partes conducentes en el 497 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ese es el de pasajes conducentes, 497 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y de resolución de jurisdicción voluntaria, que es el artículo 14 y 15 de la Ley de Rectificación de Área. Luego tenemos acá otras formas de reproducir la escritura, los instrumentos autorizados en el protocolo. Tenemos aquí la copia simple. Muchas veces se dice copia simple legalizada, pero no, cada una tiene sus efectos y como consecuencia de eso no es lo mismo. Por eso hay error. El mismo legislador se ha confundido y en las leyes así consigna copia simple legalizada. Pero o es copia simple o es copia legalizada. La copia simple, cuando les explicaba yo a los alumnos de la otra sección que la copia simple es aquella copia que las personas cuando han firmado un instrumento público le dicen licenciado me puedo dar una copia. Tal vez la quiero leer más despacio en la casa o algún pretexto leer. Pero tienen el derecho de pedir, no tienen por qué justificar. Ellos tienen el derecho de pedir una copia. Y veamos aquí en el código notarial. Aquí lo vamos a encontrar en el artículo 71. Ahí está, vamos a ver. Estamos leyendo. En el 73. En el artículo 73. El notario está obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes. Es decir, si ellos le quieren pedir una copia simple y hay que entregarles una copia simple porque como falta pagar el impuesto, falta la razón del registro. Entonces se les advierte, se les previene y le dice, mire aquí falta pagar el impuesto. Es lo que le puedo extender y es una copia simple. Pero una copia simple no quiere decir solo reproducirla y entregarle la copia. No porque es muy delicado entregarlo así. Lo que tenemos que hacer es hacerle una razón también. Le hacemos una razón. ¿Qué es lo que hacemos? Reproducimos la copia simple y la copia legalizada, que son dos cosas diferentes. Tienen las mismas partes que el protocolo, perdón, del testimonio. La parte que reproduce el instrumento público y la razón. Las mismas partes tienen el testimonio, el testimonio especial, la copia legalizada, la copia simple y el testimonio parcial también. Tienen las mismas partes. La parte que reproduce el instrumento público y la parte que contiene la razón. Una hoja de papel simple, papel bong, hacemos la razón. No consignamos la palabra razón, no. Solo iniciamos es testimonio de la estructura pública número X. Y si se trata de un testimonio especial, la razón vamos a consignar es testimonio especial de la estructura pública número X que autoricé en esta ciudad. Y que para remitirle a la señora directora del archivo general de protocolos, extiendo, número, sello y firmo en dos hojas. La primera de papel para fotocopia impresa en ambos lados y la segunda que es la presente. En la ciudad de Guatemala, el 19 de agosto del año 2022, firma y sello del notario. Entonces ahí tenemos, esa es la parte que, las partes que contienen estas formas de reproducir la estructura matriz. La copia simple, ¿cuáles son los efectos? Veamos cuál es la diferencia entre una copia simple y una copia legalizada. ¿Cuál es el fundamento para decir que no es lo mismo y que por lo tanto no es correcto decir copia simple legalizada o es simple o es legalizada? Y entonces vamos a tener la copia simple. ¿Qué efectos tiene la copia simple? Bueno, en primer lugar, hace efectivo el principio de publicidad. Acordémonos que eso lo vimos en los artículos del 29 al 31 de la Constitución Política de la República, cuando el semestre pasado le explicábamos el principio de publicidad. Aparte de hacer efectivo el principio de publicidad, la copia simple también sirve para, en el caso remoto, reponer el protocolo. Acordémonos que con base al artículo 92 del Código de Notariado, se determina que el juez que está conociendo la reposición del protocolo puede publicar la nómina. Si hay testimonio del índice, puede publicar la nómina de los otorgantes para que se presenten y que lleven las copias que tengan. Por eso cuando una persona dice, mire, ¿me puedo dar una copia? Sí, claro, tiene todo el derecho. Pues yo también tengo el derecho a cobrar de honorarios por la copia, porque esa es otra cosa aparte. Eso está en el arancel también, cuánto podemos cobrar por una copia de esa naturaleza. Bien, entonces tenemos ahí la copia simple. ¿Qué efectos tiene? Pues únicamente hacer efectivo el principio de publicidad y, en caso remoto, para la reposición del protocolo. Artículo 92 del Código de Notariado. La copia legalizada. Ahora veamos qué diferencias de efectos tiene la copia legalizada. La copia legalizada tiene sus propios efectos. Como un denominador, con la copia simple, es que hacen efectivo el principio de publicidad. Como un denominador. Los dos hacen efectivo el principio de publicidad. Otro común denominador, que las dos pueden servir en un caso remoto para reponer el protocolo. Yo digo un caso remoto porque el notario tiene que ser responsable del protocolo, porque pérdida, deterioro, destrucción, pues tiene que ser un caso sumamente, muy, muy extremo. Pero por eso le digo yo un caso remoto. Entonces, también sirve para reponer el protocolo en caso de pérdida, destrucción o deterioro. ¿Qué otro efecto tiene la copia legalizada? Pues con base al artículo 27, le voy a pedir favor a, a ver si está Cristina Patzán por ahí. Así me ayudan un poquito. ¿Estará Cristina? ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, Cristina. ¿Tiene su ley de jurisdicción voluntaria, decreto 54-77 del Congreso de la República? No, pero lo puedo buscar. Hágame favor, veamos si lo ubica por ahí. Hay que hacerle pestañitas. Muchas veces vienen en el mismo código, las dos leyes. ¿Qué ley dijo la licenciada? Ley de jurisdicción voluntaria, decreto 54-77. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que hacerle pestañitas porque en una oportunidad, en un examen técnico profesional, el estudiante dice, en el código de notariado. Eso no está en el código. ¿Quién, mejor? Aquí está en el código de notariado. Y sacó el código de notariado. Pero como ahí viene la ley, tal vez por los nervios del examen, pues, él me decía que estaba en el código. Entonces le digo, mire, ¿qué decreto es? Ah, usted sí tiene razón, es otro decreto. Lo que pasa es que vienen en el mismo código. ¿Lo encontró, Cristina? Es el decreto 54-77. Sí, artículo 27, por favor. Artículo 27, registro. Artículo 27, registro. No obstante, el autor de esta ley, el autor de esta ley fue nuestro querido amigo, nuestro estimado maestro y expresidente, uno de los primeros presidentes del Instituto de Derecho Notarial, el doctor Mario Aguirre. Pero hoy, él fue el autor de esa ley. Y le digo, esa ley le dio mucho prestigio a Guatemala porque Guatemala fue, yo me atrevería a decir, el primer país que tuvo una ley de jurisdicción voluntaria notarial. Y como consecuencia de ello, de esa ley, se produjo en Guatemala un congreso internacional de notariado, promovido por la Unión Internacional del Notariado, por esa ley. Y esa ley ha servido para, no solo para Centroamérica, para muchos países hasta de Europa, que han adaptado, han adoptado el sistema de jurisdicción voluntaria notarial. Entonces, lo voy a invitar, yo voy a dar una conferencia en el Centro Universitario del Progreso, el 13 de septiembre, relacionado con la jurisdicción voluntaria. Por si quieren participar ustedes, ¿verdad? Porque a mí me piden que dé las conferencias, pero yo les digo, mire, yo lo doy sin ningún costo, lo doy sin ningún interés económico, con la condición de que permitan que mis estudiantes participen. Igual el día miércoles en el bufete popular voy a estar impartiendo también una plática, que ya la coordinamos con el director del bufete popular, desde ya están invitados a participar ustedes también, que se llama Formas de reproducir los instrumentos públicos e impuestos a satisfacer. Ese fue el tema que me asignó el director del bufete popular, el licenciado Otto Arenas. Y el día miércoles a las 7 de la mañana vamos a estar en esta plática. Así que por si pudieran ustedes estar ahí, pues sería bueno, ¿verdad? Porque son temas que tienen relación con el curso. A ver, ¿qué dice William Gustavo? ¿Te escucho, William? Sí, solo una pregunta. ¿Son presenciales? No, son en línea. Las dos son en línea. Por el momento, hemos realizado actividades presenciales. Pero ya va a llegar el momento en que vamos a tener presenciales. Muy bien. ¿Solamente, William? Sí, solamente, licenciado. Gracias. Ya aparecía ahí todavía con... Bueno, muy bien. Entonces, ahora veamos, ya vimos un efecto de la copia legalizada. Como un denominador hace efectivo el principio de publicidad, en el remoto caso de pérdida, destrucción o deterioro del protocolo, también sirve para la reposición, pero tiene efectos de registro. En el caso, en el caso de la Constitución de Patrimonio Familiar, tiene efectos registrables con base al artículo 27 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, Decreto 54-77. Recordémonos que hay que presentarlo con duplicado. El testimonio le citura con duplicado porque así lo requiere el 1131 o 1132 del Código Civil, así lo requiere el 27 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, y así lo requiere el 69 del Código de Notariado. Con duplicado. ¿Qué es un duplicado? Pues un duplicado. Todo es una reproducción igual, lo único que lleva las firmas originales del notario. Entonces vemos ahí que ya tiene ese efecto, ese efecto registral. Lo que no tiene la copia simple. La copia simple no tiene ese efecto. Entonces ahí hay una diferencia. Le voy a pedir favor a, vamos a ver, está Samuel. Samuel siempre ha participado. Ya les publiqué las notas. Ahorita, ahorita, Samuel. Ya subí las notas. Y me he dado cuenta que hay quienes han participado, no solo en el semestre pasado, sino que siguieron este semestre. Creo que habían dos estudiantes que les faltaban dos puntos. Pues sí vi y dije, bueno, han participado. Ahí les di los dos puntos que les faltaban. Entonces ya están las notas. Tengo hasta mañana para darles el botoncito para imprimir. No les he dado el botón por si alguien quiere todavía hacer algún comentario. Hubo un estudiante que me pidió revisión y le mandé el enlace, pero no se presentó. Entonces ya no le podía hacer la revisión del examen final. Yo les doy su revisión de los exámenes. Por mí no es inconveniente eso. Bien, entonces les decía que la copia legalizada, hágame favor, Samuel, el artículo 1039 del Código de Comercio. ¿Tiene el Código de Comercio al alcance? Sí, pero tengo el artículo aquí también en la mano. El último párrafo, que es un poquito extenso el artículo. Solo le damos el último párrafo del artículo 1039, por favor. En materia mercantil, son títulos ejecutivos copias legalizadas del acta de protocolización del protesto del documento mercantil y bancarios, o los propios documentos si no fuere legalmente necesario el protesto. Cualquier controversia relativa a títulos ejecutivos se resolverá en concordancia con lo estipulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, entonces vemos ahí, ahí sí está la redacción, está correcta. En materia mercantil, son títulos ejecutivos. La copia legalizada, ahí sí está correcta. Y ahí es el fundamento jurídico, no es ocurrencia mía, no es antojo mío ni capricho mío. Es la diferencia que hay cuando uno estudia el derecho notarial y profundiza en estos temas, se da cuenta que existe diferencia entre la copia simple y la copia legalizada. Entonces, cuando nosotros extendemos una copia simple o extendemos una copia legalizada, también tenemos que hacerle la razón. En la copia simple, ¿qué vamos a consignar? Es copia simple de la escritura número 5 que autoricé en esta ciudad hoy y que para entregarle a fulano, 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 extiendo, número, sello y firmo en tres hojas. Dos de papel de fotocopia impresas en ambos lados y la tercera que es la presente. Esa es la razón. La firma y el sello del notario. Hay que firmar y sellar y numerar las hojas anteriores. ¿Por qué? Por el principio de seguridad jurídica. Principio de seguridad jurídica para el cliente y principio de seguridad jurídica para el notario. ¿Por qué así no quitan una hoja? Porque si quitan una hoja y le agregan otra que no tiene la firma, el sello y la numeración, quiere decir que alteraron, alteraron la copia simple. ¿Qué impuesto cubre la copia simple? Pues la copia simple va a cubrir, como va a ser el artículo 5 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para el protocolo. Artículo 5, numeral 6, va a cubrir 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Ese impuesto va a cubrir 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Para la copia legalizada. Pues la copia legalizada cubre el mismo impuesto. Es el mismo fundamento, artículo 5, numeral 6. La copia legalizada cubre 50 centavos por hoja. Cuando se va a presentar al registro de la propiedad para la inscripción del patrimonio familiar, hay que adquirirle un timbre fiscal de 50 centavos más. Por la razón que va a sentar el registro. Me gustaría que en la oportunidad que ustedes tengan, hagan la comparación. De el artículo 1039, en la parte que me hizo favor Samuel de leer, el último párrafo, donde se regula en materia mercantil, son títulos ejecutivos, las copias legalizadas. Del acta, del acta de protocolación, del acta de protesta. Ese es el título ejecutivo. Pero me gustaría que leyeran el 327, 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, numeral 4. Entonces, lean esos dos artículos, el 1039, segundo párrafo, y el 327, numeral 4 del Código Procesal Civil y Mercantil. El 1039 del Código Comercio. Leanlo, analícenlo. Y el día del examen me comenta. Ya les estoy enviando ahí algunos tips, diría algún amigo ahí, de mucha estima. Les estoy enviando algunos mensajitos, cómo viene el examen. Bien. ¿El 1037 dijo el Código Procesal Civil, verdad? Bueno, 327, numeral 4 del Código Procesal Civil y Mercantil y 1039 del Código de Comercio. ¿Sí? Bueno. Entonces, ven, esos son los dos efectos diferentes que tiene la copia legalizada. Tiene efecto de registro y tiene efecto, en el caso del patrimonio familiar, y tiene efectos ejecutivos. No sé si alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Sí, Mónica, la escucho. Sí, licenciado, buenas tardes. Este explicaba que el testimonio y las copias son diferentes, pero hay ciertos parecidos entre el testimonio para interesados y la copia legalizada. ¿Será que sí hay otras diferencias entre esos dos o son casi los mismos? No, 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 no. No, porque acordémonos que la copia legalizada solo tiene efectos de registro, solo, única, exclusivamente, en el caso de constitución de patrimonio familiar. Y la copia legalizada solo tiene efectos ejecutivos, únicamente, en el caso de materia mercantil, un caso de materia mercantil. Ahora, el testimonio, el testimonio para la parte interesada siempre tiene efectos registrales, siempre y cuando te va a distribuirse en algún registro, no solo en el registro de la propiedad. Puede ser el registro mercantil, puede ser el registro electrónico de poderes, puede ser el registro de la propiedad de la zona central, puede ser el registro de garantías mobiliarias, puede ser el registro, segundo registro de la propiedad que es Altenango. Altenango, siempre va a tener efectos registrales. Además de eso, si se da cuenta, en la copia legalizada, el único impuesto son 50 centavos por cada hoja de timbre fiscal, mientras que en el testimonio de la parte interesada se cubre el impuesto a que está afeito el acto o contrato. Ese impuesto puede ser timbre fiscal o impuesto al valor agregado. Con base al artículo 19 que leímos, por ahí alguien me hizo favor, creo que fue José, que me hizo favor de leer el artículo 19 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para el protocolo. Ahí se inscribe. Además, el testimonio para la parte interesada, siempre que tenga cantidad líquida, exigible y de plazo vencido, siempre va a constituir título ejecutivo, 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, mientras que la copia legalizada única y exclusivamente en materia mercantil. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lick. Soy Francisca, lo siento. Sí, ¿cómo estás? Dice, Lick, que yo tengo la mano acá. Bueno, primero dice que las firmas que anteceden puestas en esta hoja son auténticas, ¿verdad? Y luego dice, por haber sido puestas el día de hoy, por el señor, ¿verdad? Y al final dice, los requirientes firman nuevamente la presente acta de legalización. ¿Esto entonces sí es una copia legalizada? No, no, no. Esa es una auténtica de firma. Ah, es una auténtica de firma. Artículo 54 y 55 del Código Notariado. Lo que está legalizando el notario son firmas. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando terminemos nosotros de ver protocolización, vamos a ver auténticas de firma. Muy bien, Lick. Y a lo que se refiere de que tienen que firmar cada hoja, pues acá aparece la firma de este lado, Lick. Así es lo que… En el costado, así es. Pero me imagino que ese es un documento privado. Sí, es un documento privado. Dice que es un convenio extrajudicial. Es un documento privado con firma legalizada. Muy bien. Y también lo que me parecía, por ejemplo, ahí dice en la pantalla efecto ejecutivo. Igual lo dice acá. Dice que declaro que… Perdón, el senador, creo que aquí estaba. Sí, no hay pena. Muy buen ejemplo. Dice que si yo no cumpliera o no… Vamos, por acá estaba. Decía que tiene efecto ejecutivo. Pero efecto ejecutivo, yo entiendo que es, por ejemplo, si yo no cumplo con mi obligación, entonces, con esta copia… ¿Me van a hacer cumplir? Ajá, me lo van a hacer cumplir. Claro. Con el original, me imagino que usted tiene una copia. Con el original de este documento, con base al artículo 327, numeral 5, creo que es. Dice, son títulos ejecutivos los documentos privados con firma legalizada. Y ahí cuadraría. Y como es un convenio, me imagino que puede ser un convenio de pensión alimenticia, puede ser un convenio de pago. Entonces, es un convenio. Si la persona no cumple, entonces, va con ese… El original de ese documento va a promover un juicio ejecutivo. Ejecutivo. Como no hay garantía hipotecaria, no puede ser ejecutivo en la guía de apremio. Entonces, tiene que ser un juicio ejecutivo con base al artículo 327, numeral 5, del Código Procesal Civil y Mercantil. Ese artículo 327 regula… Me voy aquí, lo tengo. 300, 300, 300, 27. Regula artículo 327, numeral 3. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Número 3. Documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tenga por reconocidos ante juez competente de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184. Y los documentos privados con legalización notarial. Esa es la última parte en la que encaja el documento que usted tiene en su poder. Gracias, licenciado. De acuerdo, Francisca. Me alegra saludarle. Sí, Guillermo, lo escucho. Licenciado, solo para quedar claro, disculpe. Las formas de reproducir el instrumento público son regulares. El testimonio, los testimonios, los testimonios para parte interesada o especial. Las irregulares, que son el índice del protocolo, la resolución de jurisdicción voluntaria y los pasajes conducentes. Y las otras formas pueden ser copia simple, copia legalizada y testimonio parcial. Sí, de las formas de reproducir la escritura matriz, es decir, los instrumentos que autorizamos en el protocolo, puede ser testimonio, testimonio especial, copia simple, copia legalizada, copia testimonio parcial. Gracias, licenciado. Y si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen comentarios. Me preocupa que no participan, no sé por qué no participan. Y gracias, Francisca trae un buen ejemplo. Guillermo siempre ha participado y Samuel también. Entonces, yo tomo en cuenta esos elementos. Porque yo sé que muchas veces por el tiempo, por algún problema, pues un puntito, dos puntitos nos pueden faltar. Y yo tomo en cuenta la participación. A ver qué dice Mari. Gracias, licenciado. Únicamente, disculpe, vamos a tener oportunidad para las diapositivas. ¿Qué manda? Vamos a tener oportunidad para las diapositivas. Ah, sí, se las voy a compartir. Ya terminé. Si alguna cuando termine el tema, entonces se los subo. Voy a ver si ya terminé aquí las diapositivas. Ah, bueno. Ah, este ya es otro tema. Este es otro tema, por eso ya no llegué hasta ahí. Porque este tema es para cuando veamos el tema de las actas notariales. Sí, 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 la verdad es que, repita, ¿qué me dice? Alguien me está pidiendo, ahí voy a leer los mensajitos. Dice, gracias. Ahí nos avisa. No sé de qué les aviso. Muchas gracias, dice. Podría repetir las cinco. Hace la conferencia, lic. Te va a tener. Ah, bueno, muy bien, sí. Yo les aviso. Las cinco formas de reproducir la esquina. Mejor, testimonio. Testimonial. Y testimonio parcial, llamado también testimonio de las partes conducentes, llamado también hijuela, así, junto, hijuela. Suena un poquito feo, pero así se va, así le llama a la doctrina, ¿verdad? Y entonces, bueno, este es otro tema, este que está en la pantalla, aquí en la presentación ya es otro tema, porque esto es de una conferencia que yo expuse en el Instituto de Derecho Notarial. Entonces, aproveché que nos podía servir aquí para el tema de la escritura, pero hasta aquí es donde llegué, hasta ahí llegaría el tema. Y, sí, sí, invitados para el miércoles. A ver, ¿qué dice Samuel? Licenciado, entonces, la clase que dio el lunes era lo que nos dio al principio, hoy, ¿verdad? Pues, traté de hacer un resumen ahorita, porque el lunes hubo muchas preguntas, entonces, a veces las preguntas de, bueno, llevamos como ahora 15 minutos, empezamos a las 6 y cuarto y terminamos a las 7 y media. Nosotros, bueno, por lo menos yo también estoy esperando, esperando, y no, no llegó, y iba a escribir, pero después dije yo, tal vez es mi señal o algo ha pasado, ¿verdad? Sí, pero cuando sea así, escríbame, por favor, y con el examen de retrasada sí tuve problemas, lo mandé un poquito tarde, pero sí recibí los correos que me avisaban, pero por estar resolviendo el problema técnico, no pude contestar los correos, pero sí les mandé un correito, en unos momentos les envío su examen, y sí les agradezco a quienes tuvieron paciencia de esperar ahí que resolviera el problema técnico. Sí, Mari. Disculpe nuevamente, nos invitó para una clase que va a ser... Ah, sí, disculpen, por favor, no, yo estoy para atender. El día, el miércoles va a ser a las 7 de la mañana, yo voy a coordinar con el director del bufete para que... Les voy a subir la invitación, que ya me mandaron ahí una, les voy a subir la invitación ahí al plazo. Es el tema, es forma de reproducir los instrumentos públicos, impuestos a cubrir. Y el 13 de septiembre que tengo la conferencia con el Centro Universitario del Progreso. No sé si no recuerdo la hora, pero voy a ver la hora que es, porque no me recuerdo la hora que estoy preparando la presentación. Es un tema de jurisdicción voluntaria, un tema así en general, la jurisdicción voluntaria. Es un tema que ustedes van a ver el próximo año en su curso de notariado, notariado 4, 3, perdón, 3. Bien, si no hay más dudas, comentarios, informaciones. A ver qué dice Jimena. Ya le subí su nota a Jimena, por ahí me hace favor de ver su nota, porque yo creo que usted se examinó a rechazar. Sí, especialmente para eso le quería preguntar, porque... Yo creo que le faltaban dos puntos para llegar al 61, creo que usted se lo subí, me hace favor de verlo, por favor. Ah, gracias, licenciado. Así que no, si es así, no le reporto su nota de rechazado, porque no va a tener problema. Nick, disculpe. ¿Y por dónde puedo ver la nota? Disculpe, licenciado. Pues miren, hay una plataforma que se llama Cloud USAC, Cloud Derecho. A esa fue donde nos mandaron a nosotros para poder subir las notas y yo ya las subí desde el día de ayer en la mañana. Ok, licenciado. Y otra pregunta, licenciado, disculpe. Sí. Y una pregunta con respecto al examen. El examen va a venir así como los ejercicios que nos ha mandado, licenciado, perdón. Correcto. Así viene el examen. El que diga es el licenciado, que yo estaba resolviendo las hojas, pero a mí me llevó mucho tiempo responder las preguntas y aparte de eso, me costó mucho hacerlo de la escritura. Incluso no lo terminé, solo hice la parte introductoria y después ya ni sabía qué hacer. Bueno, pues solo les estoy pidiendo. Ah, bueno, bueno, qué bueno es su comentario. Yo solo les voy a pedir una parte. Y la verdad es que en la otra sección hoy terminamos de redactar una escritura completa, pero aquí ya no nos dio tiempo, porque ya estamos en tiempo, ya nos pasamos unos minutos, porque ya terminamos de redactar la escritura número uno. ¿Se recuerdan que la escritura número uno solo redactamos la introducción? Hoy terminamos, redactamos las cláusulas, redactamos el cierre, porque yo solo les voy a pedir que redacten, les presento un caso como los que les he mandado y les pido redacte la introducción, redacte el cuerpo, redacte el cierre. Una parte, no les voy a pedir la escritura completa. Yo les voy a pedir en el examen, si les digo cada variante, en una variante verá la introducción, en otra variante vendrá el cuerpo, en otra variante vendrá el cierre. Pero además de eso, tenemos que entrarle a las formas de redactar los testimonios, que en la otra sección también ya redactamos testimonios. Pero como aquí tuve que reponer lo que no vimos el lunes, entonces lo vamos a tener que ver el lunes 29. Y si tienen dudas o sus preguntas las pueden enviar al correo. Ustedes tienen el correo y me lo pueden enviar y yo les resuelvo sus dudas ahí. Pero sí, el examen viene el caso práctico de redacción, impuestos, cuánto paga, cómo paga. Por eso van las preguntas así. Y las preguntas, las preguntas que tienen que tener su fundamento político. Ustedes lo saben. Yo creo que una hora será suficiente para el examen. Presidente, ¿no podría darnos un poquito más? ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Un poquito más? Más de dos horas. Es que ahora tienen todo, ahí tienen sus códigos, sus copias y todo. Les va a dar un poquito más, tal vez una hora quince, una hora veinte por ahí. Pero, por ejemplo, Lee, con la hoja número cuatro, que sería la que nos, bueno, es como que la que no nos dio un poco de acompañamiento, por decirlo así, porque no lo. Bueno, pero yo por eso les digo dudas, comentarios, observaciones y nadie pregunta. Nadie me dice, mire, si ustedes me dicen, yo con mucho gusto entramos a analizarlo, porque como esos casos son para que ustedes tengan una idea. Muy bien, licenciado. Yo con mucho gusto les entro a analizar los casos. Entonces, y por cierto que ya tengo otros tres casos ahí que mandarles para que los empiecen a trabajar. Licenciado, perdón, la interrupción. Y será posible, yo sé que usted siempre está ocupado, pero será posible de que, por ejemplo, nosotros le mandáramos uno para su revisión, como que para ver en qué debemos de mejorar. No sé si es posible, licenciado. No sé si es posible, licenciado, 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 licenciado. Me cuesta mucho leer acá. Entonces, podríamos hacer una sesión extraordinaria, si ustedes quieren, me dicen. Y lo podemos hacer tal vez el domingo a la noche o en la tarde. Yo me refiero a la noche después de las seis de la tarde, ya cuando ustedes estén ahí. O hasta lunes 29. Como ya lunes tienen examen, no hay clase. El viernes tienen examen, no hay clase tampoco. Entonces ya no tenemos más solo que una extraordinaria. A ver, ¿qué dice Concepción? ¿Escucho Concepción? Ah, vale. Licenciado. Sí, sí, Concepción. Licenciado, una consulta. En la hoja de trabajo número 4, hay una de las preguntas. Dice, ¿qué artículos del Código Civil aplicaría para resolver el caso? Y entre paréntesis dice, representación, contrato e inscripción. En representación, yo tomé los datos de acuerdo a la hoja que usted nos mandó de las representaciones. Pero lo que tengo duda es en relación al contrato, porque es un contrato de compra-venta. Entonces, ahí utilizo solo el artículo 1790. Yo también le agregue el 1791 y el 1809 del Código Civil. Entonces, no sé si solo un artículo es suficiente o los demás, porque en el 1790 habla sobre la compra-venta, el vendedor transfiere. En el 1791 dice, queda perfecto entre las partes desde el momento en que se combina. Y el 1809 indica, el vendedor está obligado a entregar. Sí, pero ¿entregar qué? ¿Qué está vendiendo? Es que ahí es donde, porque usted me está citando la compra-venta. ¿Compra-venta de qué? Por eso falta un artículo. ¿Compra-venta de qué? Porque ahí me está citando la compra-venta en general. Sí, aquí solo dice compra-venta, el vendedor transfiere. Tiene razón. Entonces, eso es lo que necesita, es que vaya completo. Me falta un artículo, entonces. Me falta un artículo. Y los otros dos sí los agrego, donde la perfección del contrato y la obligación de entregar. No, no. Solo es el que es la compra-venta y después me complementa usted con qué es lo que va a vender, ¿verdad? Ah, bueno. Sí, esa duda tenía. Gracias, licenciado. Muy bien. Valesca, ¿qué manda? Escucho, Valesca. Buenas tardes, licenciado. Disculpe una pregunta. Tuvo el semestre pasado, no estuve con usted. Entonces, no sé cómo es la modalidad para sus parciales. Ah, usted no estuvo el semestre pasado. Usted no estuvo el semestre pasado. Bueno, la modalidad es que, bueno, ahora con el curso de ahorita, se le plantea un caso como los que les hemos mandado. Ahí les he mandado unos casos para que usted redacte. En ese caso va a decir que usted redacte o la introducción. O el cierre, o el cuerpo de instrumento. Luego vienen cinco preguntas doctrinarias. Por ejemplo, auxiliares del notario, requisitos para ser testigo. Quienes no pueden ser testigo. Usted tiene que explicar, explicar y citar su fundamento jurídico. Ese es el requisito para que la respuesta tenga validez. Solo la respuesta sin fundamento jurídico no tiene validez. Solo el fundamento jurídico sin respuesta tampoco tiene validez. Ese tiene que completar su respuesta. Si se le pide explicar, tiene que explicar. Si se le pide cite, pues solo tiene que consignar A, B, C y el fundamento jurídico a la par de cada respuesta. Hay quienes me han consignado hasta abajo un montón de artículos fundamento jurídico y me copian un montón de artículos. Eso no lo tome en cuenta. A par de cada respuesta, por ejemplo, si se le preguntara, cite los requisitos para ser testigo como asistente del notario, usted va a necesitarse los requisitos. Civilmente capaz, idóneos, conocimiento. Fundamento jurídico, artículo 52 del código de notaria. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo podría ser cite cómo se clasifican las escrituras accesorias complementarias o secundarias. Entonces usted va a indicar de aclaración, de adición, de modificación, de decisión. Fundamento jurídico, 36 del código de notariado, 77, literal E del código de notariado. Así tienen que ser las respuestas con fundamento jurídico. Ah, ok. Gracias, licenciado. ¿Y por qué medio lo sube o lo sube o lo sube? Disculpe. ¿Por qué medio? Sí, sí, es por Google Forms o en alguna... Ah, no, yo tengo un sistema. Le aplico a través de Classroom. Yo se los envío a sus correos y le aplico una plataforma que se llama Quilgo. En el Quilgo le va a aparecer un cronómetro y le va a indicar el tiempo que tiene para responderlo. Y, ah, mire qué bueno, usted no estuvo... No se va a salir de su examen, por favor. Muchas veces se salen del examen porque alguien me dice, un estudiante me dice, mire, lo que pasa es que yo tenía que consultar mis leyes en el teléfono. No, tiene que tener sus leyes físicas. Porque si usted se sale del examen, el Quilgo me lo reporta. Y el que se salga del examen, yo les permito únicamente, tal vez lo más exageradamente, cinco, porque por alguna cuestión técnica, pero más afecta al examen. El examen se pierde, ya no viene conmigo, ya no puedo reportar la nota porque el examen no aparece. Entonces, sus leyes, tienen que tener sus leyes físicas para poder responder y no salirse del examen electrónico. Porque si se salen, a mí me aparece un reporte cuántas veces han salido. Aparte de que cuántas veces han salido, muchas veces el examen ya no viene. Eso sí, tienen que tener mucho cuidado, por favor. Sí, Amelia. Licenciado, ¿para cuándo nos va a programar la clase para terminar la escritura? Porque nosotros solo tenemos el encabezado y nos falta todo lo demás. Y si eso entra en el examen, somos caso perdido a la hora de su examen. Yo conozco sus exámenes y yo sé que necesitamos tener el contenido completo. No me esté asustando, Avalesca, por favor. No es, no es, no es, no es, tiene que estudiar absolutamente todo, todo, todo. Vamos a hundirnos como caballeros. Gracias. Vamos a, pues no sé cómo estén ustedes en saber yo el sábado. Pues podría ser el sábado en la tarde, si ustedes quieren, a las seis de la tarde o seis y media. Yo sí estoy de acuerdo, Lic, porque yo la verdad estoy bien perdida en la elaboración de los instrumentos. Porque no hemos podido, no hemos tenido la oportunidad de terminar uno completito. Entonces yo sí quisiera tener ese refuerzo, Lic. Sería mañana sábado. ¿Por qué no tenemos tiempo? Porque el lunes tienen examen. Y el viernes tienen examen. Al domingo dice, al domingo. Bueno, si quieren el domingo. El domingo a las siete de la noche, porque si ya tengo programadas algunas actividades el domingo, pero podría ser a las siete de la noche. Si están de acuerdo, pues, ¿verdad? De acuerdo, Lic. Yo sí podría. Sí, muchas gracias, Lic. Por tomarse el tiempo extra. El domingo, entonces. Bueno, entonces los veo el domingo a las siete de la noche. Gracias, Lic. Licenciado. Bueno, que tengas buena tarde. Gracias, Lic. Feliz tarde.